De este Club La Santa quiero decir gracias y que estamos muy orgullosos de tener el Ironman de Lanzarote. Llevamos 22 años ya con esta prueba, cada año crece más, este año tenemos récord de participación. Sobre 2.000 personas van a tomar la salida el sabro que viene en Puerto del Carmen. Para nosotros es un orgullo muy grande tener esta prueba, tanto para la isla de Lanzarote como para nuestros empleados en La Santa. La carrera este día 17 de mayo tiene la misma infraestructura, la misma carrera de los anteriores. Y el problema, la situación es que este año hay más participación, en total 2.290 inscritos. Pero también falta, no todo el mundo venía y es más o menos 10% y la salida es, intento, 1.800 o 2.000 personas. La prueba del Iron Keep la celebramos el viernes. Quizá es importante porque es el futuro de los triatletas que tenemos en la isla y también muchos serán los que van a participar en un futuro Ironman. Seguro que, y quien en eso sabrá, que de los más pequeños, seguro hoy en día, seguro están algunos haciendo el Ironman. Y también una cosa que siempre recalco, el Ironman en números de participantes, en números de todo lo que, la infraestructura tan grande que utilizamos, sin la ayuda de los voluntarios sería imposible poder hacerla. Mi más sincero agradecimiento a todos los participantes del Ironman, Lanzarote, por aceptar un duro reto, el duro reto que plantea nuestra isla. También quiero agradecerle al Club La Santa, porque es gracias a ellos que el Ironman Lanzarote es una realidad con la dimensión que hoy tiene. Agradecerles también la colaboración que ha tenido con esta actividad al Gobierno de Canarias por su colaboración y por supuesto también al Ayuntamiento de Tías por ofrecernos el escenario tan fantástico donde se va a desarrollar fundamentalmente la prueba.